Si estás en plan de compra de vivienda para el 2024 y quieres saber y conocer qué opciones tienes de apoyo por parte del gobierno u otras entidades a través de los subsidios, quédate en este video porque estaré mencionando todos los subsidios que existen y que están activos para la compra de vivienda, mejora de vivienda, mejora de las tasas de interés y mucho más. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. ¡Vamos! Muchos colombianos han tenido que aplazar la compra de vivienda para los siguientes años, pero claramente el dinero no es suficiente para la mayoría de ustedes para poder comprar una vivienda o un hogar, ¿cierto? Y por eso utilizamos los subsidios como una herramienta fundamental para la compra, adquisición o mejoramiento de vivienda. Si recuerdas, en un video hablé sobre el caso de mi casa ya y les estuve mencionando que iba a ser justamente este video para aquellas personas que escriban la palabra subsidios. Muchísimas personas lo hicieron y por eso hoy vamos a hablar sobre cuáles son los subsidios que están vigentes para el 2024 y puedas hacer realidad tu sueño de comprar vivienda. Entonces, los subsidios que se encuentran vigentes para el 2024 son Mi Casa Ya, los subsidios de la CAE Compensación, el subsidio de concurrencia, Tasa Fresh, el subsidio de arrendamiento, los subsidios locales gubernamentales, subsidio para viviendas rurales y el programa de 100 ciudades, el último que sacó el Ministerio de Vivienda y Desarrollo en Colombia. Pero entonces, te voy a explicar rápidamente para que conozcas cuáles son los requisitos y qué beneficios puedes obtener en cada uno de estos subsidios. Arranquemos por Mi Casa Ya. Como lo sabes, he hecho muchos videos donde explico los procedimientos para aplicar a Mi Casa Ya. Y recuerda que aquí el requisito fundamental es que debes tener el puntaje del SISBEN entre A1 y D20. Tú puedes recibir hasta 30 salarios mínimos o 20 salarios mínimos. Recuerda que al momento que estoy haciendo este video, por ahora no ha salido la definición de cuánto va a ser el salario mínimo para el 2024. Pero estaríamos esperando de un incremento entre un 10 a un 12% del salario mínimo para el próximo año. Entonces, siempre ten presente que vas a tomar esos 30 salarios mínimos y los vas a multiplicar por el salario mínimo vigente al momento en que te hagan el desembolso. También ten presente que para Mi Casa Ya debes cumplir con un puntaje de clasificación. Ese puntaje obviamente va a depender de las condiciones de la vivienda, si es BIS o VIP, si es urbana o rural. Recuerda que te voy a dejar aquí el link para que veas todos los requisitos específicos del subsidio de Mi Casa Ya. También recuerda que para el próximo año, como lo mencioné en el video pasado de Mi Casa Ya, estuve hablando sobre que la vivienda de interés prioritario, aquella que va hasta 90 salarios mínimos, va a tener justamente una priorización para aquellos que están aplicando para ese subsidio. Es decir, los que van a aplicar a VIP van a tener una priorización y van a ser los primeros que van a recibir el subsidio e incluso este subsidio va a tener una vigencia de hasta 24 meses para que puedas adquirir tu vivienda. El subsidio que yo más recomiendo a las personas es el subsidio de la caja de compensación. ¿Por qué? Porque este subsidio es mucho más fácil de adquirir y realmente el proceso es mucho más transparente que lo que estuvo pasando con Mi Casa Ya durante el 2023. Para la caja de compensación, recuerda que el requisito fundamental es que debes estar registrado y vigente en la caja de compensación con un periodo de entre 3 meses a 6 meses que estés ya activo en la caja de compensación. También el ingreso va a ser fundamental como el otro requisito. Si ganas hasta 2 salarios mínimos, vas a poder recibir hasta 30 salarios mínimos. Si ganas entre 2 a 4 salarios mínimos, vas a poder recibir hasta 20 salarios mínimos. Entonces esto es muy bueno. Pero también recuerda que cada caja de compensación tiene unos requisitos y unos formularios y unas fechas que debes estar pendiente de tu caja de compensación. Entonces debes tener muy presente que debes revisar de acuerdo a tu caja de compensación que estés activo, cuáles son tus ingresos, tu núcleo familiar. Y recuerda que uno de los requisitos fundamentales de las cajas de compensación es que debes tener un ahorro y ya debes estar en un plan de compra de vivienda para poder aplicar al subsidio de la caja de compensación. Pero, ¿y ahora? ¿Qué otros subsidios existen? Te voy a hablar del tercer subsidio y voy a traer aquí esta casita como referencia, que es el subsidio de concurrencia, que es cuando tú unes el subsidio de la caja de compensación con el subsidio de mi casa ya. ¿En qué consiste esto? Tú primero debes aplicar al subsidio de la caja de compensación y si ganas hasta dos salarios mínimos, la caja de compensación te va a dar 30 salarios mínimos. Y mi casa ya te va a dar 20 salarios mínimos si tienes un puntaje entre A1 a D20. Entonces, para aquellas personas que me dicen Brian, yo no tengo muchos ingresos. ¿Qué puedo hacer? Pues lo que yo te recomendaría es verifica los requisitos de mi casa ya y de la caja de compensación para que apliques al subsidio de concurrencia. Es la mejor forma en que puedes llegar a utilizar los subsidios del gobierno. Sí, de esta forma, une los dos subsidios, por eso se llama concurrencia al subsidio y vas a poder adquirir tu casa propia. El siguiente subsidio es la tasa fresh. La tasa fresh es un beneficio que se le da a las personas que reciben mi casa ya. O siempre me preguntan, Brian, yo tengo caja de compensación, ¿puedo aplicar a tasa fresh? No, a no ser que vas a hacer concurrencia o que apliques directamente a mi casa ya. ¿Qué es la tasa fresh? Es una disminución en puntos básicos de la tasa de interés de tu crédito. Si tu crédito está al 15% efectivo anual y tu vivienda es BIS, va a bajar 4 puntos, es decir, que de 15 va a bajar a 11. Y si es vivienda de interés prioritario, va a pasar de 15 a 10, es decir, baja 5 puntos porcentuales. ¿Cuáles son requisitos? Realmente lo mismo de mi casa ya. Si tú sales en la resolución de mi casa ya, vas a tener inmediatamente la tasa fresh, algo que te harás cuenta que es un beneficio increíble porque podrías dejar de pagar un montón de plata a los bancos en intereses. Hay un subsidio que a mí personalmente me gusta mucho, que es el subsidio de arrendamiento. ¿Por qué? Porque nos brinda la posibilidad a aquellas personas que, por ejemplo, por ahora no hay ahorros, no tenemos ahorros. Recuerda que también hice un video que te invito para que lo veas, para que veas cómo puedes ahorrar. Pero para aquellas personas que se les dificulta muchísimo, les recomiendo mucho el subsidio de arrendamiento que aplica principalmente a las principales cajas de compensación en Colombia, que son Cafanco, el subsidio y Compensar. Estas cajas de compensación brindan un subsidio del 60% del salario mínimo por hasta 24 meses. Y Brian, ¿esto para qué me sirve? Para ahorrar. Podrías tomar ese monto de ese arrendamiento y utilizarlo para hacer abonos a capital, para utilizarlo para abonos a tu deuda, lo que necesites, abonos a tu cuota inicial de tu primera vivienda, lo que necesites. Entonces me parece una espectacular idea. Recuerda que también hice un video de cómo utilizando este subsidio puedes llegar a comprar tu primera casa. Si te gusta este contenido, no se te olvide suscribirte. Recuerda que si quieres recibir información adicional sobre subsidios, formas de financiación, créditos, también cómo puedes llegar a mejorar tus finanzas personales, tu bolsillo, mejorar en tarjetas de crédito y mucho más, recuerda suscribirte y activar la campanita para que seas el primero o primera en recibir este excelente contenido. Te espero aquí suscrito. ¿Y ahora para las personas que se encuentran en el campo, en zonas rurales, habrá algo especial para ellos? Pues sí, hace bastantes años se maneja un subsidio de vivienda rural, donde las familias pueden aplicar por adecuaciones de sus viviendas, construcción de su vivienda, por hasta 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto es un gran beneficio. ¿Pero cómo hacemos para aplicar? Para ello debes tener presente que aplicas a través de entidades territoriales, ya sea juntas de acción comunal, entidades gubernamentales, ONGs o alguna asociación cooperativa que también los presente. Generalmente son proyectos que se arman para ciertos municipios, ciertas zonas específicas de ciertas zonas del país. Esto principalmente ha estado para los municipios más pobres de Colombia y más necesitados. Allí lo que te recomiendo es debes estar muy en contacto con la alcaldía, con la gobernación, con tu municipio, con tu alcalde para que te mencione si hay algún tipo de proyecto para que puedas aplicar a estos subsidios. Como te mencioné, hay un programa nuevo del Ministerio de Vivienda que es el de 100 ciudades, 32 ciudades principales y 68 municipios y ciudades secundarias donde lo que se va a hacer es apoyar dentro de las mismas ciudades aquellas ubicaciones, por ejemplo, céntricas, en el centro de la ciudad, en los lugares que pronto es más difícil construir porque es más caro o porque es más viejo, porque ya está deteriorado. Entonces lo que va a buscar el gobierno es incentivar a la construcción dentro del centro de las ciudades para que las personas puedan llegar a aplicar esos subsidios y poder recibir hasta 175 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la adecuación de esas viviendas. Tira a su jibrayan, pero es un montón de dinero. Sí, porque realmente necesitamos una adecuación casi total. Es como volver a construir toda la vivienda. Entonces, por eso es importante. ¿Cómo se va a poder aplicar? Realmente por ahora las reglas no están claras. Se entiende que va a tocar aplicar a través de entidades, comunidades y juntas de acción comunal entre muchas más. Pero por ahora el momento que está saliendo este video no hay una regla clara de cómo van a ser estos procesos. Vamos a esperar lo más seguro es que sea similar a mi casa ya, CISBEN o al programa de Cambia tu casa que te lo mencionaré más adelante. Bueno, Brian, ¿y si no son los programas del gobierno y si no son los programas de las casas de compensación ¿hay alguna otra alternativa? La respuesta es sí. En las alcaldías en las gobernaciones por ejemplo en Bogotá, Cartagena, Medellín, el Valle y el Cali vas a poder encontrar algunos subsidios pero son ofertas específicas que se encuentran en ciertos momentos del año. Por ejemplo, en Bogotá se llama el subsidio de hábitat la Secretaría de Hábitat donde dan más o menos entre 10 hasta 20 salarios mínimos pero siempre dependerá de las condiciones y de las ofertas que hagan justamente ese tipo de entidades. Entonces, debes estar muy pendiente de las secretarías de hábitat, de vivienda que estén en tu zona pregunta, vínculate a las redes sociales de ellos, habla con tu alcaldía, habla con tu Junta de Acción Comunal, de pronto encuentras alternativas e imagínate hay personas que unen todos estos subsidios, el de mi casa ya, el de la caja de compensación, tasa fresh e incluso unen en el subsidio distrital. En este caso, pueden sumar hasta 80 millones de pesos en beneficios utilizando todos los subsidios pero obviamente necesitas verificar que cumplas todos los requisitos. Brian, ¿y qué pasaría si yo no quiero comprar casa? Ya tengo casa, ya logré obtener mi vivienda pero realmente me las entregaron en pésimas condiciones. ¿Hay alguna alternativa? Pues el gobierno tiene el programa Cambia mi casa. ¿En qué consiste? Tú puedes llegar a recibir hasta 22 salarios mínimos si cumples los requisitos principalmente es el CISBEN que no puedes llegar a pasar de C18. Adicionalmente la vivienda tiene que ser tuya. También hice un video hablando sobre los requisitos adicionales para Cambia mi casa pero aquí debes estar también similar como otros subsidios que hemos hablado. Debes comunicarte con los entes regionales, con las alcaldías, con ONGs, con las cajas de compensación y con las juntas de acción comunal que son las que van a estar administrando estos recursos y presentando los proyectos. Tú no tienes que llevar ningún papel a ningún ministerio ni nada por el estilo. Lo van a hacer justamente estos entes. ¿Y los jóvenes qué pasa? Para los jóvenes tenemos el plan de generación Fondo Nacional del Ahorro que consiste en unos beneficios especialmente para tener un apalancamiento más grande en el crédito hasta el 80% en el apalancamiento de un crédito. Es decir, tú necesitas solamente poner el 20% pero eso también puedes utilizar los subsidios allí y ellos te van a dar adicionalmente un beneficio en la tasa de interés. Si por ejemplo la tasa está en un 10% te puede quedar en un 8% o 9%. Eso va a depender de las condiciones también crediticias que tú tengas. Recuerda que es fundamental todos estos subsidios requieren un crédito. Así como me escuchas. Todos, absolutamente todos requieren que tú tengas crédito y para tener el crédito ¿qué necesitas? Tener puntaje crediticio. Si quieres tener un buen puntaje crediticio tienes que cuidar tus finanzas. Nada de estar teniendo 2, 3, 4, 5, 6 tarjetas de crédito que eso no te sirve para nada. Recuerda que hice una MasterCard hablando de cómo sacar el beneficio a las tarjetas de crédito de forma inteligente para que la veas. También las casas de compensación tienen el subsidio de mejoramiento que es muy similar al de cambio a mi casa solamente que eso lo haces a través de la casa de compensación. Requisitos similares, no puedes recibir más de 4 salarios mínimos y los montos van a depender si recibes hasta 2 o hasta 4 salarios mínimos vas a poder recibir un monto. Aquí es importante que es contar con apoyo técnico porque necesitas presentar un proyecto, necesitas presentar las cotizaciones, necesitas presentar obviamente todos los permisos que se llegan a requerir para el mejoramiento de vivienda. ¿Listo? Entonces esta es otra oportunidad también para que puedas mejorar tu vivienda. Como puedes ver estamos llenos de subsidios, hay muchas alternativas pero también tengo que mencionar una crítica que debo hacer directamente. Por ahora no hay no hay subsidios por parte del gobierno para vivienda no BIS y vivienda usada. Es decir que si tú quieres comprar una vivienda usada prácticamente tienes que sacar todo el dinero de tu bolsillo. De igual forma si vas a comprar una vivienda superior a 150 salarios mínimos similar no hay subsidios ni de tasa de interés ni de apoyo para la compra nada. Entonces aquellas personas que dicen bueno yo sí me gustaría una casa pero de pronto algo que no sea BIS pero quiero recibir algún tipo de ayuda del gobierno. Por ahora no hay nada y este gobierno ha sido muy claro de que absolutamente se va a dar un solo peso para utilizarlo para subsidios no BIS. También te quiero hacer una invitación y es que si quieres conocer mucho más sobre los beneficios del Fondo Nacional del Ahorro escríbeme en los comentarios la palabra FNA. Esto significará que viste hasta el final del video y que quieres conocer sobre aquella entidad que se menciona que es la mejor que presta en Colombia para créditos de vivienda. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿O qué realidad tiene el Fondo Nacional del Ahorro? Si quieres que haga ese video quiero que escribas en los comentarios aquí FNA. De esta forma significará que viste el final del video y esto será muy motivador para nosotros. Recuerda que yo soy Brian Rojas y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro gastos y que puedas lograr la libertad financiera porque el entrenamiento financiero como el video de hoy es prosperidad económica. Te veo la próxima semana. Chao, chao.